Música Música En este momento lo que queremos es entregar la primera donación que la Universidad Nacional organizado por el Movimiento Estudiantil va a hacer entrega de alimentos a los damnificados de Nagarote a través de los secretarios políticos para aquellos que ya tienen distribuidas los diferentes albergues puedan entregárselos directamente a los damnificados. ¿Qué consiste este paquete? Hasta ahora tenemos, son 50 quintales de azúcar, de arroz y 20 balones de aceite. Bueno, el pueblo de Nagarote, que es un pueblo agradecido, un pueblo creyente, agradece al CLS de la Universidad, agradece al compañero secretario político de la Universidad de este gesto hermoso, de este gesto cristiano, de este gesto solidario hacia nuestro pueblo Nagarote que está en esta necesidad en este momento. Tenemos gente sin casa, tenemos gente que tenemos dos albergues, los cuales están súper necesitados de estos alimentos. Gracias. Gracias.